LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de descubrir a una profesional con la que hemos tenido ocasión de hablar previamente antes de empezar Ya sabéis que algún día haremos ese especial LUNES INSPIRADORES ENTRE BAMBALINAS donde podremos escuchar esas charlas de calentamiento donde acabamos un poco de apurar qué cosas preguntar, qué es interesante, enfoques y demás que compartimos obviamente con nuestras invitadas e invitados para obviamente también compartir con vosotros el mayor valor posible Pero antes de empezar y dar la bienvenida a Claudia Cuevas damos la bienvenida al inspirador David Tomás ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien Me estoy fijando, oye, los que nos empezáis a seguir en YouTube que todavía sois poquitos, somos mil y pocos vamos a ver si llegamos a, seguimos creciendo tantos como en el podcast Fíjate que los que nos veáis en YouTube Claudia está con un fondo rojo de estos de Spampanante yo estoy con un fondo azul más clarito pero bueno, hay un juego de color aquí que es divertido Desde luego, bueno, yo soy un logotipo maravilloso también que bueno, y algún día si queréis curiosear ya lo encontraréis pero bueno, en todo caso, yo soy solo una voz así que en este caso, como decíamos y apuntaba David, ya no solo somos podcast también estamos en YouTube nos podéis ver las caras al menos la de David y la de nuestras invitadas e invitados y también seguirnos por allí así que oye, suscribiros suscribiros en todos los lados Lunes Inspiradores lo son en todas las plataformas pues qué más que nos sigáis en todos los lados para así, pues mira, en función de donde estéis nos podéis ver o escuchar ¿Qué más queréis? Vamos a por el reto líder de esta semana David, ¿qué nos propones? Bueno, pues acabamos el mes de octubre este mes estábamos trabajando la gestión de las emociones algo que al final es fundamental para poder liderar y disfrutar un poquito más de nuestra vida y bueno, nos hemos centrado quizá otras semanas en más emociones que podríamos etiquetar de negativas o de dejarlas fluir y esta semana lo que vamos a centrarnos es en nuestras emociones positivas y lo importante del reto líder es compartirlas que a veces nos las quedamos para nosotros y normalmente nos las generan otras personas que están en nuestro entorno y cuesta muy poquito compartirlas con esas personas decirles lo bien que te han hecho sentir lo a gusto que has estado y bueno, esperemos y ya nos contaréis que esto os ayude a tener una mejor semana no hay como tener otro punto de vista para liberarte un poco de aquellos problemas un poco que te llevan un poco de bueno, no sé que te están amargando el día a veces puede ser en función también de la gravedad del dolor de cabeza pero sí que en ese caso oye, siempre va muy bien tener a alguien al lado que si le cuentas a lo mejor te ofrece ese otro punto de vista que aligera un poco el asunto en todo caso Claudia Cuevas, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, encantada estoy súper bien Un placer un placer que nos acompañes ¿qué te parece un poco el reto líder que nos comparte David? Pues me parece súper interesante la verdad es un tema que de hecho me encanta comentar siempre en las mentorías en las clases que doy o con mi equipo que es cómo te enfrentas a las situaciones negativas que pueden estar ahí y puedes enfrentarte a ellas cagándote de miedo o pues enfrentándote a ello comentando esa energía negativa con otras personas digamos, ¿no? el gossip o puedes tener una energía súper positiva y querer construir sobre esa situación ¿no? y me parece genial la verdad el topic Exacto y que al final todos son aprendizajes eso está claro y el compartirlo con el equipo ¿no? y como a veces un granito de arena se convierte en una duna y a lo mejor solo es un granito de arena así que es importante lo que nos comenta Claudia como también queremos saber ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana, Claudia? Pues un lunes es un día bastante bueno antes siempre me resultaba como bastante agobiante porque era como trabajo o colegio o algo así pero últimamente la verdad soy súper feliz los lunes porque entreno por la mañana la primera hora vivo aquí en Barcelona y hace muy buen tiempo entonces entreno por la mañana me da el sol y bien prontito luego empiezo a trabajar y no sé tenemos como la weekly de producto en la que nos cuenta nuestro CPO un poco cuáles son los principales avances del equipo incluso empieza con cuál es el producto de la semana cosas súper inspiradoras e interesantes que está muy bien yo creo para un lunes y luego pues tengo bastantes one and ones así que veo un poco cómo están mi equipo y atiendo sus necesidades e intento desbloquearles o sea que es bastante humano el lunes para mí antes era como más tareas, tareas uff cuántos emails que tengo que hacer no organizarte y es más estresante ahora eso es como más los demás días los lunes están mejor me encanta lo de lunes inspiradores y lunes humanos es algo creo que es la primera vez que nos lo comentan así que oye nos lo apuntamos clarísimamente es verdad al final se trata de inspirar y sin humanidad no hay inspiración David Tomás vamos a descubrir la trayectoria de nuestra invitada que hoy da para un buen especial adelante claro que sí oye Claudia me ha encantado también lo de los lunes más humanos porque además te ha cambiado la cara cuando has hablado de tu equipo de las personas la verdad es que mejor y oye ese es el espíritu de lunes inspiradores de que a nivel profesional disfrutes de lo que hagas lo hagas con gente que valoras y te guste así que estamos totalmente alineados hemos acertado contigo como invitada porque eres una buena embajadora de lunes inspiradores vamos a empezar por tu trayectoria tú eres bastante joven hay que decir pero ya has tenido un éxito profesional considerable has montado proyectos eres profesora eres mentora estás en un área muy significativa en una empresa digamos top dentro del entorno del ecosistema de empresas digitales españolas como es ahora Job and Talent pero todo esto tiene un principio tú oye naces en Madrid y cuéntanos un poco la educación los mensajes cómo te educaron tus padres para que profesionalmente y personalmente te haya ido como te está yendo que pregunta tan interesante tiene mucho que ver con lo que decíamos de más humano que me preguntéis por mi lado no profesional directo pero cómo afecta me gusta la pregunta bueno mis padres es bastante curioso porque bueno tengo una bipolaridad bastante grande en el sentido de que mi madre es una persona muy progresista muy avanzada su época bueno su época digamos que ya nació cuando el franquismo y todo cuando ya estaba en la universidad todavía estaban los grises persiguiendo a los comunistas que salían a la calle mi madre era de esas pero bueno la cuestión es que después de eso cuando salió de la uni y se puso a currar ella fue la única mujer en el equipo pero es que además ella estudió economía pero como estudió modelos matemáticos aplicados a la economía entró en un equipo de ingeniería entonces era la única mujer y además la única no ingeniera entonces un poco para que os hagáis la idea un poco de dónde viene la fuerza y lo que me inspira a mí en el día a día y luego después de eso pues se ha dedicado a dirigir proyectos de todo tipo y al final de su carrera pues en Red Rectica de España dirigiendo proyectos de innovación y luego mi padre es pues súper tradicional no tiene nada que ver es como muy casero no sé como el típico padre del libro y también bueno es economista también yo siempre he dicho toda la vida que odiaba la economía yo creo que es la típica rebeldía de niña pequeña y nada trabajaba también en temas de proyectos pero más como llevando equipo y tal entonces todo esto es un poco lo que yo he vivido de pequeña en casa las conversaciones que había en casa pues además a mi madre le encanta hablar de trabajo todo el día de hecho hace poco me llama me dice no me llamas nunca y le digo es que solo me hablas de trabajo y nada entonces había bastantes conversaciones de trabajo siempre he estado jugando conmigo a temas o sea como con temas que siempre me hicieran como pensar de pequeña yo quería ser arqueóloga se dice como Indiana Jones yo estaba entre Indiana Jones y James Bond algo así y nada luego pues era la típica niña pues que no quería ni vestir de rosa ni llevar vestidos ni llevar lazos entonces mi padre se llevaba las manos a la cabeza y mi madre feliz me compraba monos entonces no sé pues siempre como muy llevando a la contraria luego fui tuve una educación agnóstica estuve fui a varios colegios no religiosos y bastante progresistas progresistas en Madrid y aparte de eso pues he jugado muchísimos deportes me encanta el deporte y creo que eso también es bastante importante porque cuando juegas a un equipo un deporte de equipo desde pequeña pues aprendes ciertos roles que luego se traspasan a la vida profesional por ejemplo puedes tener una entrenadora o un entrenador pues te enseña a saber seguir a alguien o tener compañeras tener una capitana pues todo esto son roles muy similares a luego tener un lead o un CPO o tú liderar a un equipo siendo la capitana y ¿qué más cosas? no sé he viajado muchísimo creo que eso también es algo que me ha ayudado y he vivido temporadas de tiempo en diferentes sitios estuve por ejemplo he vivido pero como meses ¿sabes? nunca años fuera siempre he vivido en España estuve viviendo un tiempo en Kenia un par de meses ahí bueno aprendí muchísimo sobre cómo nosotros pensamos que las cosas son y realmente es totalmente un punto de vista la realidad a mí cortame cuando quieras ahora hablaremos hablaremos porque la parte de Kenia tiene que ver con tu experiencia profesional vamos a hablar de tus estudios tú estudiaste digamos en Valencia en este caso estuviste en el en el Politécnico y estudiaste el equivalente a lo que sería en su momento pues la la ingeniería digamos en este caso de diseño industrial sería ingeniería industrial y desarrollo de productos ¿qué te lleva aquí? ¿qué es lo que te llama la atención? porque claro en tu casa es esto todos eran economistas todos mis tíos todos mis primos todo el mundo debería ser distinta ¿verdad que sí? a mí no me gusta la economía ahora entiendo la importancia que tiene pero en aquella época era como horror y además a mí me gustaba mucho crear entonces como que para mí la economía era algo que no tenía nada que ver con crear que hoy en día pues entiendo que eso es así pero entonces sí yo empecé arquitectura y vi que no me encajaba nada estuve un año y medio tuve como una situación un poco fuerte vital en la que de repente toda mi vida se desmoronó con 19 años porque estaba estudiando arquitectura y de repente bueno yo tenía como problemas algunos problemas en casa también tenía problemas con mi joven novio y además falleció mi mejor amigo de la infancia entonces mi mundo se desmoronó completamente y dije tengo que salir de aquí ¿qué reflexión hiciste? o sea era un tema de tengo que salir aquí o es más bien mira hacia donde estoy yendo no me gusta eso es era feliz pues mira te lo voy a decir literalmente o sea al principio no me lo creía y me tiré como dos semanas encerrada en mi casa los profesores llamándome de la universidad diciéndome por favor vuelve por favor vuelve y yo decía es que no puedo hablar con nadie no puedo es que ¿qué estoy haciendo con mi vida? entonces me di cuenta yo pensaba en él ¿no? o sea en Javi y pensaba es que él siempre ha hecho lo que le da la gana y vale le han regañado un montón le han castigado un montón pero siempre ha hecho lo que le hacía feliz y yo estoy aquí haciendo lo que me dicen que tengo que hacer y no soy nada feliz soy súper infeliz y no porque yo no sea una persona feliz cualquiera que me conozca te puede decir que soy una persona súper alegre pero yo me sentía realmente infeliz ¿no? y entonces pensé ¿qué estoy haciendo con mi vida? es el momento de cambiar voy a inspirarme en Javi voy a seguir su legado ¿no? y el aprendizaje y me tatué me hice un tatuaje que me recordará toda la vida que siempre tengo que hacer lo que yo crea que debo hacer ¿no? y para bien o para mal que bueno o sea estabas viviendo probablemente la vida que otros querían que viviera si no la tuya ¿no? y fíjate yo siempre hago la reflexión cuando pasan cuando pasan estos momentos que son difíciles ¿no? y al final no deja de ser un tributo que tú le estás haciendo a Javi ¿no? o sea que que oye pasó esa desgracia pero pero han salido cosas positivas gracias a él luego ha habido personas que habéis vivido la vida seguramente mucho más intensa y más consciente no más plena literalmente o sea si no hubiera pasado yo no estaría donde estoy ahora seguro 100% seguro o sea nos podéis imaginar la de veces se me está poniendo la pelera es que esto es un tema sensible no sabéis la de veces que me afecta mi vida personal y profesional cuando tomo una decisión acordarme de él ¿no? de la vida es ahora y yo me puedo morir mañana y si me muero mañana ¿qué estoy haciendo? ¿estoy haciendo lo que quiero estar haciendo? ¿o no? exacto yo creo que ese es uno de los grandes temas que tendríamos que aprender a vivir con él decir oye el último día de mi vida cuando dé el último suspiro ¿he vivido la vida que quería vivir o he vivido la vida que me venía marcada ¿no? y no he hecho lo que yo quería la palabra es la inercia ¿no? sin duda sí, sí, sí oye entonces hay ese cambio ¿quién te apoya en ese momento? ¿quién es la persona que dices mira además de Javi que era su legado ¿quién es la persona que te ayuda a hacer ese cambio? mis padres les dije me voy a ir no puedo seguir viviendo a Madrid no soy feliz me voy y les dije que si me apoyaban y me dijeron que sí y me puse a buscar estudios que me pudieran gustar y entonces mi madre encontró ingeniería en diseño industrial que era una carrera bastante nueva en Madrid que solo llevaba un año por tanto no lo conocíamos de nada y resulta que en Valencia llevaba 15 o 20 años son pioneros en esto ya sabéis que se dedican a temas textiles zapatos y todo que tienen mucho que ver con la carrera y muebles y entonces pensé wow me leí como no sé como la agenda de lo que se estudiaba y me encantó me apunté me cogieron y allá que me fui oye ¿por qué te vas de Madrid? cerca de la playa bueno el tema de la playa pero claro el hecho de irte es porque necesitabas cambiar de aire querías estar tú sola necesitaba identificar quién es Claudia no lo sabía estaba completamente perdida tenía una crisis existencial desde los 15 años que era me sentía viviendo la vida de otras personas no tenía identificado qué quería hacer qué no como que me sentía muy influenciada y no es porque mis padres son súper buenas personas solo como yo me dejaba influenciar y necesitaba un poco de espacio oye ¿y cómo hay algún click? ¿hay algún día que recuerdes wow ese día fue no sé mejor paseando por la playa en la malvarrosa o yo qué sé ¿hay algo que digas mira ahí tuve un click o no? ¿fue algo progresivo que dijiste ahora estoy bien? pues mira mis padres me dijeron te apoyamos para que te vayas yo empecé en Alcoy al principio en los dos primeros años te apoyamos para que te vayas si sacas si apruebas todo y yo venía de arquitectura de que me costaba bastante aprobar todo porque no tenía como motivación realmente no me gustaba y estaba un poco cagada porque me fui y dije no sé si voy a ser capaz de aprobar pero bueno de sentirme motivada tenía dudas de que pudiera estudiar y entonces me fui para allá y cuando empecé a ir a clase y ver lo mucho que me encantaban las clases a ver que podía tomar mis propias decisiones todos los días cada día podía decidir qué podía comer a qué hora me iba a dormir con quién salía yo qué sé si iba a la uni o no si me saltaba una clase no sé que es que suena ridículo pero de repente dices wow poco a poco puedo ir formando decido ir a clase yo no es porque me regañen o lo que sea que estos son pensamientos de niña de 19 años y entonces de repente me volví la mejor de mi clase y cuando vi las notas que sacaba es que me volví como del top de los mejores me pedían los apuntes mis compañeros sabes que esto no me había pasado a mí en la vida ahí dije ostras ¿quién soy? y habías encontrado tu motivación o sea y la confianza tener esa autonomía yo creo que todo esto sumo bueno vamos a seguir que acabas la carrera y tu primera experiencia profesional digamos seria no es otra que vincularte a través de una empresa con Hawkers que además estamos hablando del año creo que 2015 2016 en el boom que era la empresa de moda en ese momento y además te vinculas con Hawkers pero oye no haces cualquier trabajo te coges y te vas a África a recorrerte unos cuantos países a intentar vender Hawkers en este caso en África cuéntanos la experiencia y lo que aprendiste allí pues la experiencia fue absolutamente impresionante he de decir que además lo voy a meter porque creo que es súper importante para esto de inspirar que a mí no me iba a tocar ir igual que no me ha ido no me tocaba ir a muchas otras cosas en la vida y al final he ido yo le comí la oreja a mi jefe insistentemente para que no contratara un traductor y para que fuera yo y lo hice como que me lo ocurre muchísimo o sea realmente le hice ver el valor que tenía que fuera yo que conocía la empresa había hecho todo el estudio mercado había identificado tanto tenía las conexiones tanto con los potenciales distribuidores como con influencers que estábamos conectando como los potenciales clientes porque también queríamos vender en tienda allí y al final conseguí que me dejaran ir pero no fue como algo que me venía dado y creo que eso es como muy importante porque en la vida a veces decimos ay vaya no me han dado esta oportunidad pues esperaré a la siguiente no, no es que no te la tenían que dar la tenías que pedir y luchar por ella y hay veces que intentamos luchar por ella y no nos la dan pero cuando te la dan ojo que yo cuando me dijeron que me iba a Kenia perdón a los países que fui en África me lo dijeron una semana antes una semana y media antes porque en el último momento decidieron que fuera yo y entonces me ves poniéndome todas las vacunas último minuto para que me dejen entrar en los países entonces pues nada la verdad es que allí fue impresionante porque para mí fue bastante a mí me encantan las culturas me encantan las culturas en general entonces para mí de repente verme inmersa en realmente la cultura porque tú cuando vas allí no estás de safari yo de hecho no hice casi nada de turismo cuando fuimos entonces literalmente me sentaba me sentí por ejemplo con la persona la mujer más influenciadora de Kenia en ese momento o sea y desayunando con ella y entrevistándola y viendo a ver cómo podíamos conectar ese tipo de cosas me hice trenzas en toda la cabeza para asegurarme de que en la experiencia durante Kenia y Sudáfrica sentían que había una conexión como que te hace evolucionar como pensar en estrategias y en cómo hacer para ser una más y que te respeten de hecho las mujeres y los hombres cuando me veían cuando nos saludábamos antes de la entrevista flipaban decían ¿te has hecho trenzas en la cabeza? ¿si les pareces africana? ¿no? ¿o parecías de Kenia o pareces de Sudáfrica? depende del país en el que estuviera y no sé todo ese tipo de cosas me han enseñado muchísimo de cara a después especializarme en investigación y discovery y research para proyectos ¿no? en toda la parte que hice aquí que bueno oye cuando vuelves luego empiezas tu sigues con tu carrera profesional y yo creo que hay como dos etapas que por esto pues te ha reconocido Forbes ¿no? como una de las personas digamos más creativas tú tienes por un lado una etapa emprendedora y otra como directiva de compañías de tecnología ¿no? ya has pasado por empresas referentes ¿no? como son OnTrack Factoria lo hará Job & Talent hablamos de la parte emprendedora tú decides lanzar un proyecto cuéntanos ¿cómo es esta idea? ¿cómo se produce? y tus aprendizajes ¿no? ¿qué es lo que has aprendido en esta etapa? pues la idea surgió porque yo estaba trabajando en OnTrack y llevaba me cogieron en OnTrack y a su vez en OnTrack perdona vuelves a Madrid ¿verdad? o sea me vuelvo de Valencia dejo el proyecto de Hawkers me voy me surgió una oportunidad muy buena en OnTrack para ser la la diseñadora de producto junto al equipo que había y y entonces me apunto a la vez a un curso para especializarme en diseño de productos digitales en la nave nodriza entonces en el primer día había que llevar unos vídeos en los que presentabas como 10 como era como 10 problemas comunes que tuvieras en tu día a día y entonces un compañero entonces todos presentamos los problemas comunes ¿no? y luego ese día después de presentarlo había que elegir en qué problema te apetecía trabajar entonces tres compañeros yo y otros dos elegimos el mismo completamente random sencillamente nos gustaba el mismo tema y esto es como la vida te sitúa de repente en situaciones completamente aleatorias en fin entonces cogimos el mismo problema que era oye siempre pierdo las llaves ¿no? y entonces dijimos vale entonces había que juntarse por equipos y había que pensar en soluciones entonces empezamos todo esto en el curso ¿no? todo era completamente teórico nos pusimos a pensar en soluciones y tal y al final llegamos a la conclusión de que podíamos hacer a través de a través de fotos pues copias de tus llaves imprimirlas en 3D y enviártelas en menos de una hora algo así ¿no? supongo que menos claro porque era el primer día pero algo tipo podemos hacer copias impresas en 3D y entonces empezamos a pensar en el proyecto a llevarlo adelante y fue el proyecto troncal que llevó durante todo el curso después cuando acabó el curso cerramos en la Demo Day llevando una llave impresa que abría la puerta de la nave o sea quisimos llegar hasta el final ¿no? hasta el prototipado después de eso nos vinieron varias personas a decir que les interesaba mucho el proyecto y que querían invertir un poco para que pudiéramos investigar un poco más entonces los 3 nos formamos una empresa y nos dedicamos a pues a a seguir con este proyecto en paralelo yo seguía trabajando en OnTrack y pues ellos en los 1 y después de un par de de un año o así que conseguimos avanzar mucho en muchos muchos temas complicados de burocracia y de que al final cuando tú o sea nuestro proyecto tenía I más D físico hardware que tenemos impresoras 3D entonces es más lento que si solo haces un marketplace o algo 100% online entonces estuvimos pues haciendo mucha investigación y uno de mis compañeros estuvo a tope montando el algoritmo el otro consiguiendo clientes muy guay ¿no? pero todo bastante teórico y llegó un momento en el que fue como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? tenemos gente que quiere invertir entonces dijimos venga vamos a abrir un friends and family bueno pues cerramos el friends and family llegamos al 100% yo dejé on track y ellos también se pusieron al 100% en bendita llave y ahí es cuando empezó la aventura de verdad ¿no? que es cuando de repente te encuentras con 26 años bueno yo 26 cagada de miedo lo digo bajito montando una empresa de verdad en el sector que está con la o sea que hay muchísima competencia que hay que ir a toda velocidad que los inversores meten presión vamos a necesitar una ronda en un año cómo podemos llegar al año que viene vivos tenemos que hacer contrataciones qué tipo de contrataciones hacemos bueno miles de millones de preguntas pero la verdad es que fue un reto brutal y al principio estaba muy cagada pero luego fui yo creo que hay que decirlo alto porque lo que al final todos tenemos miedo y el que diga que no probablemente está está mintiendo y más cuando empiezas un proyecto tienes la presión de que oye hay gente que ha confiado en ti y que te ha dado dinero y oye quieres al menos devolver esa confianza y que todo funcione y es verdad que poner un proyecto no es fácil cuando contratas gente exacto ahora hablaremos ahora hablaremos de personas porque tú bueno al final llega un momento que decides salir entiendo que dices oye pues ya para mí está bien el proyecto sigue está funcionando tú has sido una de las cofundadoras y lo has puesto en marcha pero tú decides seguir con tu carrera profesional en el entorno ya de empresas más consolidadas como puedan ser como decíamos en su momento on track pero luego factorial o ahora yo pantal en empresas que están creciendo mucho y que son referentes ¿por qué haces ese cambio? ¿qué es lo que te motivaba de ir a este tipo de empresas? Sí bueno digamos que enero ya no sé en qué año del 2020 antes de la pandemia o sea estaba embujando las cosas mal era un momento muy guay porque estábamos a tope estábamos consiguiendo estábamos con MAFRE completamente cubiertos bajo su paraguas protegiéndonos muchísimo ayudándonos dándonos espacio gratis bueno es como patrocinado ¿no? mentores conexiones nos traían a bancos para que les hicieramos el pitch para rondas de inversión muy bien además venía a la siguiente ronda y me tocó ir con uno de mis compañeros con el con el que se encargaba de las ventas porque estaba encargada del producto y luego teníamos al CEO pero el CEO se puso malo y tuvimos que irnos el de ventas y yo a hacer el pitch a Barcelona este es el punto clave y entonces pues vinimos aquí al al mobile que se hizo este en paralelo porque cancelaron el mobile por el tema del COVID y entonces hice un montón de pitch porque al final me tocó a mí lo hicimos lo organizamos todos juntos pero al final fui yo quien lo lo pitcheaba a un montón de inversores en todo tipo de de sitios ¿no? en el Sabe es que no me los conozco bien Keiretsu de Barcelona eso fue genial me encantó bueno el primer día estaba cagada pero después de los siete pitch ya estaba como en mi salsa y el último fue el de factorial que en Itnig también se hacen pitch to investors ¿no? y entonces me acuerdo de que ese día fue increíble porque bueno era el último día yo ya estaba cansadísima y y entonces presenté Bendita Llave ante los socios fundadores de Itnig y por tanto de factorial ¿no? y también estaba el que iba a ser luego mi jefe y entonces pues nada les gustó muchísimo el proyecto luego vinieron a ver a verlo a luego querían saber más para ver si querían invertir y tal y de repente llegó la el COVID ¿no? en serio en España y entonces se cerró todo y nosotros que teníamos la ronda apalabrada al 80% de repente todos los inversores dijeron tenemos que esperar al menos nueve meses para ver qué pasa no queremos hacer nada y menos en hardware y eso es como una un jarro de agua fría ¿no? porque iba todo tan bien o sea teníamos literalmente apalabrado el 80% ¿no? de la ronda y acabábamos de ir a Barcelona y estábamos ahí a punto de cerrar nuevas incluso nos llamaron de JMA que no sé si sabéis quiénes son pero son los productores más importantes del mundo de llaves y nos fuimos a sus fábricas me fui con mi compañero a ver la fábrica nos explicaron cómo fabricaban todo nos estuvieron enseñando o sea os lo digo un momento súper dulce y de repente pam COVID y entonces al ver que no se movía el tema de la ronda a medio plazo yo decidí que necesitaba algo más seguro teniendo en cuenta que venían unos años difíciles ¿no? y no podía dejar de claro cuando buscas ronda es porque te estás quedando sin dinero entonces no podía dejar de cobrar yo soy una mujer autónoma y no quiero volver a casa de mis padres a estas alturas ¿no? entonces dije bueno ¿qué hago con mi vida? y con mucha pena en mi corazón tuve que tomar una decisión que duele ¿no? pero dije bueno pues voy a siempre estás a tiempo de volver a emprender ahora que estás pues ahora estás en Job and Talent gestionas equipos ¿cómo es tu forma de gestionar equipos? ¿cuál dirías que es algo que te funcione y que recomendarías a otras personas que llevan equipos o que colaboran con equipos? yo en Job and Talent empecé de Product Manager entonces he pasado de llevar un equipo que hace desarrollo y delivery a llevar un equipo como personas ¿no? y influenciarles para ayudarles a que esos product designers efectivamente lleven a cabo ese delivery y ese development lo mejor posible entonces literalmente he pasado de influir en un único equipo en cinco y estamos contratando entonces ¿qué me parece súper importante? me parece súper importante tanto en un tipo de management como el otro que tengas en cuenta que las personas con las que trabajas son personas ¿qué quiere decir eso? que si que tienes que estar súper atenta a cómo están personalmente ¿no? están en un buen momento están en un mal momento están bien en la empresa en la que trabajan están mal que cosas no les encajan hay forma de que les puedas ayudar y si no igual no es el mejor sitio para esa persona igual les puedes ayudar a identificar otras oportunidades ¿no? porque lo que no tiene sentido es tener a alguien atrapado en una situación que no le gusta ¿no? como me encontraba yo en esta historia que contábamos con 19 años pero en el resto de casos se trabaja ¿no? y luego lo segundo es que hay que ser inclusivo yo intento porque no voy a decir nunca porque seguro que la cago intento no imponer nada yo siempre trabajo en equipo entonces tanto cuando trabajaba o cuando trabajo de Product Manager coordino con todo el equipo a los diferentes niveles para asegurarme de que las decisiones que se están tomando tienen sentido para el equipo porque es el equipo quien las va a sacar adelante y por tanto quien realmente tiene que poner el esfuerzo y si no creen en esas ideas no van a hacerlo con la misma energía como cuando tienes un equipo al que llevas directamente ¿no? como Manager en el que por ejemplo ahora estamos cambiando todas las reuniones que tenían hemos cambiado todo el framework y estamos probando un framework nuevo pues antes de cambiarlo les hice y tuve one-on-one tengo one-on-one semanales con ellos fui sacando ideas de por qué no funcionan las que tienen ahora y después construí una propuesta y se la presenté y les pregunté qué les parecía y cuando pasen un par de meses vamos a revisar la situación que tenemos y juntas vamos a ver cómo las podemos mejorar entonces es tener muy en cuenta al equipo en todas las decisiones exacto Claudia este es el nuevo management yo en el en el último libro que escribí que es el diario de un millenial hablaba de esto de que los millenials que tú eres millenial cien por cien por no decir casi zeta pero hablaba de esto de que al final hay que dejar de ser un jefe o una jefe hay que ser un coach hay que ser un mentor alguien que hace preguntas facilitadora sí facilitadora y coach exacto que tú además tienes la faceta como profesora y haces de mentora nos quedamos sin tiempo a mí me quedan dos dos preguntas una si nos lo quieres compartir si no nada qué dice el tatuaje que llevas escrito pone Habibi y es porque cuando tenía nueve años o diez me fui a Marruecos a ver a unos amigos de la familia con mis padres y vi que había una palabra que era Habibi y entonces decía ¡ah! como Javi entonces cuando volví de Marruecos volví con una con un camello que habían tallado Habibi en él en árabe y se lo regalé y a partir de entonces le llamaba Habibi siempre entonces me puse Habibi en árabe lo cambié un poco para que fuera más mío y suyo no tanto la palabra Habibi que tiene un significado en sí y luego encima le puse una flor de cerezo porque es la época en la que murió en primavera oye pues qué bonito y qué importante tener estos recordatorios yo estoy ahora entre España e Inglaterra y cuando estoy que ahora estoy en Inglaterra aunque el domingo vuelvo a España justo en la casa que estoy tengo dos puertas más abajo una funeraria y yo soy muy supersticioso o sea en positivo supersticioso en positivo pero cada vez que paso por la funeraria repito la frase que decía se decía Marco Aurelio o hacía que le dijeran que era memento mori recuerda que vas a morir y no en un negativo sino en positivo decir oye al final lo que se trata es que te lo recuerdes para que vivas no para que pienses en que vas a morir la última pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas es ¿a ti quién o qué te inspira? a mí me inspira muchísimo mi entorno mucho yo me apoyo mucho mi entorno cuando tengo dudas cuando estoy en una situación de crisis cuando no sé bien cómo reaccionar ante algo pienso ¿a quién conozco que me puede ayudar con esto? de verdad soy un poco pesada y entonces les escribo y pues les llamo porque ahora estamos todos a distancia o quedamos a tomar algo y les pido consejo y les cuento y me piden consejo eso me inspira muchísimo eso me ha ayudado en la vida una barbaridad y la gente se apoya menos en su entorno de lo que a mí me preguntan muy poca gente cosas bueno mi entorno más directo si no pero digo no sé hay que apoyarse en los demás no tenemos todos el 100% de la experiencia en nuestra cabeza vamos a invitar a nuestros inspiradores que te pregunten yo desde luego a partir de ahora Claudia lo voy a hacer yo sabes que tengo la suerte de tener una persona en mi vida que siempre le puedo preguntar que se llama Eduard ¿verdad Edu? yo por desgracia no tengo respuesta a todas las preguntas pero sí una charla larga y agradable dándole vueltas a que a los dos le demos respuesta a esa pregunta que es un poco lo que intentamos aquí siempre menuda historia la de nuestra invitada de hoy menuda experiencia vital y profesional y es al final un poco el objetivo de este podcast es encontrar y descubrir y dar toda la voz posible desde nuestra más que humilde plataforma como es esta la de lunes inspiradores para inspirarnos todos y los primeros que nos inspiramos son nosotros porque al final esto se graba somos los primeros los que tenemos la enorme suerte de escuchar estas historias y luego las compartimos con vosotros Claudia ha sido de verdad un auténtico placer gracias por todo lo que nos has contado te deseamos obviamente lo mejor cuídate mucho y también te deseamos toda la suerte igualmente ha sido un placer estar aquí gracias por contactarme y David ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados que nos escuchan? pues mira lo primero darle las gracias que dices desde nuestro humilde podcast pero cada vez somos más sois miles de personas la verdad es que nos hace una ilusión tremenda cuando nos escribís y nos lanzáis mensajes y sobre todo cuando nos contáis historias de cómo habéis mejorado cómo ha cambiado vuestra vida gracias a estas invitadas como hoy como Claudia que nos dan perspectiva de la vida y luego la otra cosa que os queremos decir que sobre todo esta semana penséis en compartir esas emociones positivas que no se queden solo en vuestra mente sino que salgan y luego pues aprovechar la semana dar lo máximo acordaros pues de este compartir y digamos conectar con las personas y disfrutar muchísimo feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias!